Por estos días, el presidente de Brasil, Michel Temer, está viviendo aquellas mismas tempestades que pudo motorizar en contra de su antecesora Dilma Rousseff. El fantasma de la destitución sobrevuela a Brasil ahora que la Procuradora General acusa al presidente Temer, precisamente, de sobornos. Vemos un informe y lo analizamos. Como una telenovela del horario del prime time televisivo, es casi seguro que el presidente de Brasil, Michel Temer, tenga que pasar por el calvario de una votación en vivo y en directo que confirmará la acusación por corrupción que pesa sobre él y que lo dejaría al borde de la destitución. Una escena muy parecida a la definición del impeachment que sacó del Palacio del Planalto a Dilma Rousseff. La Procuraduría General de la República presentó una denuncia penal por corrupción contra Temer por su participación en el escándalo de sobornos del frigorífico JBS. Yo fui denunciado por corrupción passiva, notem, voy a repetir la expresión, corrupción passiva, a esta altura de la vida, sin jamás ter recibido valores, nunca vi el dinero y no participei de acertos para cometer ilícitos. En la demanda entregada al Supremo Tribunal Federal, el procurador Rodrigo Llanot afirmó en su escrito que Temer recibió para sí y por intermedio de su ex asesor y diputado, Rodrigo Rocha Lures, una ventaja indebida de 500.000 reales, ofertada por Joesley Batista, presidente de JBS. El mandatario ya estaba bajo investigación por presunto intento de obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita desde el mes pasado. Las pruebas que lo comprometen ahora surgieron del acuerdo de delación premiada que firmaron con la justicia los dueños del frigorífico, investigados como parte de la operación anticorrupción Lavallato. Batista entregó a la justicia la grabación clandestina de una conversación que había mantenido con Temer en su residencia presidencial en marzo. En el diálogo se escucha lo que parece ser el aval del mandatario al empresario para el pago de coimas al oficialista partido del Movimiento Democrático Brasileño y para comprar el silencio de un potencial delator del Lavallato, Eduardo Cuña, el condenado ex titular de la Cámara de Diputados. El gobierno tiene el respaldo político suficiente en la Cámara Baja para frenar cualquier demanda contra el presidente. Pero el respaldo no quedará plasmado, sino hasta el momento de la votación en la que los legisladores deberán ponerse uno a uno de pie y explicar su voto. Es que la bajísima popularidad de Temer, medida en tan solo un 7%, según Datafoya, puede diluir el apoyo de sus aliados que a último momento podrían cambiar de opinión. Para que la denuncia sea aceptada y Temer procesado, es necesario que voten a favor del fiscal general dos tercios, 432 votos de los 513 integrantes de la Cámara. Si la denuncia no es archivada, la Cámara de Diputados enviará el informe al Tribunal Supremo donde los 11 miembros deben votar si procesan al jefe de Estado, por lo que Temer deberá apartarse por 180 días del cargo. En ese lapso, el alto tribunal debe emitir un veredicto y si es por la culpabilidad, el jefe de Estado será expulsado del cargo y se llamará a elecciones indirectas. Temer respondió en menos de 24 horas. Calificó a la denuncia como una ficción y un atentado contra el país durante un discurso transmitido por la televisión. En la declaración, Temer también levantó sospechas contra el fiscal general, indicando que Marcelo Miller, ex brazo derecho de Yanot, es el abogado de JBS que negoció el acuerdo de delación premiada. En un escenario paralelo, el expresidente Lula da Silva afronta una posible sentencia también por hechos de corrupción que dejaría al líder del PT muy lejos de sus aspiraciones presidenciales, pese a ser el precandidato con mejores posibilidades, ya que la intención de voto, según Datafolia, llega a un 30%, muy por encima de sus posibles rivales. No obstante, tiene también el índice de rechazo más elevado, un 46% de acuerdo con el sondeo. El expresidente espera la decisión del juez Sergio Moro, quien lleva adelante la mega causa Lavallato sobre el primero de los cinco procesos en su contra. Moro debe definir si Lula fue beneficiado con un apartamento en Guarullá, en la costa del estado de San Pablo, por parte de la empresa constructora OAS, a cambio de tres contratos con la petrolera estatal Petrobras. El antecedente inmediato no es el mejor para Lula, ya que su ex ministro de Economía, Antonio Palocci, acaba de ser condenado a 12 años de prisión por sobornos en la causa Odebrecht. Otra decisión del temido juez Moro, quien había sufrido un revés tras la decisión de una Cámara de Apelaciones de absolver al ex tesorero del PT, Joao Bakari, a quien había condenado por corrupción. A partir de este último 20 de junio, corre el plazo para que el magistrado evita su veredicto por Lula. Mientras tanto, se va delineando el tablero de precandidatos para las presidenciales del próximo año, en las que solo un presunto postulante dejaría en segundo plano a Lula da Silva. Según los sondeos, el juez Sergio Moro cuenta con una adhesión de entre el 42 y el 44%. Pero por cierto, Moro insiste en declinar cualquier posible participación en la política partidaria de Brasil. Lo bien que musicalizamos además los informes, ¿no? Mientras veíamos el informe, nosotros hablábamos acá y justamente te hacía esta pregunta, José, que te la hago ahora ante la Cámara. ¿Crees realmente que puede haber una destitución de Temer? No, lo que es probable es que haya una votación análoga a la que se dio en su momento con Dilma Rousseff. Hasta el momento, y como están las cuentas al día de hoy, parecería que el presidente reúne el tercio necesario para bloquear el impeachment, digamos. Porque recordemos, la Cámara, el Procurador le pidió a la Corte que investigue a Temer para poder ser investigado por la Corte, el Congreso lo tiene que autorizar, los diputados lo tienen que autorizar, tiene que haber un inicio de impeachment. Para que eso suceda tienen que tener los dos tercios, que es lo que reunieron contra Dilma. Con un tercio, Temer lo logra bloquear. Hasta el momento, con el PMDB y un sector del PSDB, más algunos partidos chicos que lo apoyan, el presidente tiene los números. Pero lo que podría ocurrir es que el PSDB, digamos, termine de salir definitivamente de la coalición de gobierno, cosa que hasta ahora no ha hecho. Algunos dicen que Temer tiene que renunciar, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso ha dicho que tiene que renunciar, otros que no. Ahora, me interesaba también para llamar la atención sobre un aspecto que el informe señala que es interesante, que es, esta semana vos sabés que se conoció, además de estas noticias tan relevantes y tan extraordinarias, la decisión de la Cámara de Liberal a Joe Baccarí Neto, que era el teserorio del PT, que había sido acusado por el juez Moro en primera instancia y que había estado dos años con prisión preventiva, y al cual la Cámara lo absolvió de todos los cargos, digamos. Que es algo que se está empezando a discutir mucho en Brasil, que es la utilización de algunos jueces, no solo de Moro, pero de Moro también, de la prisión preventiva, no como la prisión preventiva tiene que ser, que es un mecanismo para evitar que el acusado se fugue o para evitar que el acusado entorpezca la investigación, sino como un mecanismo de presión. Es un problema latinoamericano. En general, que es algo muy delicado a tener en cuenta, la prisión preventiva no está pensada para presionar al imputado para que confiese o para que impute a otras personas o para que acuse a otras personas. Eso vulnera, obviamente, los derechos constitucionales del imputado. Por un lado, obviamente, hay que investigar la corrupción y usar todas las herramientas a disposición de la justicia para que la corrupción sea investigada, y al mismo tiempo hay que salvaguardar los derechos de las personas, incluso que están acusadas por corrupción. Entonces, a mí me parece, por eso cuando hablamos fuera del aire de la imagen de Moro, porque lo están midiendo a Moro como posible candidato ante la ausencia total de candidatos, salvo Lula, que es el único que tiene, aún teniendo una imagen negativa fuerte, en torno al 50%, es el único que asoma dentro de un pelotón de candidatos con muy, muy, muy baja legitimidad. Lo están midiendo a Moro. Ahora, es cierto que la imagen y la legitimidad de Moro se está empezando a deteriorar, entre otras cosas, por este tipo de decisiones. Dejar preso dos años a una persona, el cual después la Cámara dice que es inocente. Ahora, en estos días vamos a saber, se supone, lo que tiene que ver con la posible condena a Lula. Los 12 años a Palochi no serían una buena noticia en este caso, ¿no? No, 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 la situación, el damero en Brasil claramente está así. Muchos sectores con capacidad para bloquear al resto, pero con muy poca capacidad para encontrar una salida o una solución. No, no, me parece que todos están pensando, por un lado uno diría afortunadamente, en cuáles son los pasos siguientes después de una destitución de Temer o alguna resolución así, porque el tema está en la gobernabilidad. Es decir, ni el PT tiene los votos para destituirlo, pero a su vez el PT necesita de alguna forma garantizarse que Lula puede ser candidato. El gobierno no tiene las alianzas claras, la salida o el amago de salida de Cardoso. Es como si todos necesitaran ganar tiempo también en un punto para rearmar la clase política. Es que Brasil necesita ganar tiempo, me parece, e inclusive hasta los grupos económicos que están presionando por las dos reformas saben que en estas condiciones tampoco pueden tener una reforma demasiado firme, con lo cual me parece que se da un proceso en el cual la incertidumbre es máxima, pero mientras tanto, cuidado con esto porque hay un deterioro de la economía. Esta semana se conocieron datos y hacía muchos años yo no tengo la estadística correcta o, digamos, justa, pero el desempleo está en el 13,3%. 13,3% para Brasil esto es mucho. Desde el final del gobierno de Fernando Enrique que no había tanto desempleo. Ahí está, mirá. Bueno, ahí está el dato que no tenía, pero digo, esto está sucediendo mientras tanto y pareciera que las clases dirigentes por ahora no le encuentran una salida. Y ni digamos lo que significa el corrimiento de Brasil como actor de peso en general, internacionalmente. Bueno, Brasil mantiene Itamaraty, cualquier funcionario en el que uno conversa de Itamaraty que está muy cercano a nosotros, dice Brasil está en un impasse donde tiene una cancillería y una diplomacia de muy bajo perfil. Recordemos que el único viaje que se animó a hacer Temer en el último tiempo fue a ver a Vladimir Putin y lo que uno ve como que ha arrojado adentro de Brasil lo matamos. Hay crónicas de color en Brasil donde se habla de que Michelle, ponerle Michelle hoy a un hijo es como la peste, es una cosa descomunal en un país también que tiene aspectos muy pintorescos para describir cómo vive en la crisis. Ahora, Temer está dispuesto al no renunciaré y está aferrado a una pelea, a una batalla campal con la justicia. No se descarta que puedan salir más denuncias de sobornos y también de obstrucción de la justicia contra él en los próximos meses, pero tampoco se sabe si verdaderamente él va a salir del poder y hay quienes dicen que quizás se sostenga hasta el año que viene, el Mercosur le va a dar un fuerte espaldarazo en la cumbre del 20-21 de julio en Mendoza porque le van a traspasar la presidencia a Brasil dando una clara señal de que Brasil está en el marco constitucional y no es un golpe de Estado como pretenden describir algunos a esta crisis verdaderamente institucional, desproligidad y demás de estos sectores que gobiernan Brasil. Ahora, cerrándote esto, lo que sí efectivamente el Congreso sigue siendo el mayor sostén de Temer. Y el Congreso recibió esta denuncia contra Temer con absoluta indiferencia, lo cual anticipa que va a ser muy difícil reunir los 342 votos de los 513 que se necesitan diputados para iniciar este trámite. Eso por un lado. Por el otro lado, es interesante la posición del PSDB, es decir, el partido de Fernando Enrique Cardoso y también de Aesio Neves, el senador que cayó en desgracia justamente por toda esta trama de corrupción. Es un partido paulista y es un partido que representa justamente a aquellos empresarios que quieren la reforma del sistema previsional por un lado y la reforma laboral por el otro. Hay entendimiento, como contaba Raúl, hay algún tipo de entendimiento o de excepción entre los empresarios para ver, bueno, de aquí qué sigue, porque Temer evidentemente no va a poder sacar estas reformas. Y con total pragmatismo lo que están viendo es que Lula, si no avanza el proceso judicial en su contra y tiene posibilidad de ser candidato, terminará siendo algo así como el futuro del pasado. Es decir, si Lula en cierto modo puede enderezar todo esto admitiendo que el PT obró en forma corrupta, lo cual es cierto por la cantidad de gente que está detenida en este momento, y hay un sistema corrupto en Brasil que involucra a todos los partidos, es decir, admite eso y dice, bueno, barajamos y damos de nuevo, quizá ese empresariado que hoy está esperando esto... Que también está en la misma línea de corrupción. Que está en la misma porque es cómplice, bueno, ese empresariado quizá le dé la veña para ser candidato. Nos estamos yendo a un nuevo corte, todavía tenemos más noticias internacionales para compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!